El 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo, que fomenta la sensibilidad entre la comunidad internacional respecto a la importancia del turismo y su valor social, cultural, político y económico. Por motivo de la pandemia, es una actividad que aún sigue parada, pero durante estas últimas semanas el municipio, a través de la Secretaría de Turismo, ha estado capacitando a los distintos sectores que conforman el turismo en nuestro departamento. El objetivo ha sido, bueno, capacitar a todo el sector, a toda la cadena turística, en el sentido de que puedan ya ir trabajando en medidas de bioseguridad para estar preparados para los próximos meses donde pensamos que pueda existir una apertura. No nos olvidemos que los meses fuertes de Tarija empiezan a partir del mes de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Entonces, la idea es de que podamos estar preparados. Justamente estamos concluyendo esta semana con charlas de Conociendo mi Tierra, con las bodegas. Así también ya se dio a conocer cuáles serán los protocolos de bioseguridad que se manejarán una vez se dé luz verde al ingreso de turistas. En diferentes sectores hemos tenido reuniones presenciales, también virtuales, donde ya se ha puesto a conocimiento de las cabezas de cada uno de estos sectores, estos protocolos, para que puedan ser socializados y podamos ir avanzando en el cumplimiento de los mismos. La idea es de que cada uno de los sectores que forman la cadena turística estén totalmente preparados cumpliendo estos protocolos para ya una próxima apertura en los próximos meses, Dios me diga. Siendo que ya se ve el ingreso de algunos visitantes, se ha puesto esta situación en conocimiento del COE para que en el transcurso de las próximas semanas, o a partir del próximo mes, se pueda aperturar algunos restaurantes. Hizo las sesiones correspondientes para que el COE departamental pueda ya ir aperturando y apruebe progresivamente la apertura de restaurantes. Bueno, justamente también estamos realizando algunos operativos para ver en qué condiciones están los restaurantes y ya puedan aperturar progresivamente cumpliendo todas las medidas de vía seguridad. Asimismo, el tema hotelero, asimismo el tema de operadoras, agencias de viajes, el tema de transporte turístico. Y hemos tenido una reunión también con la viceministra de turismo. La idea es de que podamos iniciar una campaña a nivel Bolivia para poder ir mostrando los diferentes destinos que tiene Bolivia, entre ellos Tarija, para poder reactivar el turismo interno, que es lo primero que se va a reactivar en el país.